Voy a cantar un corrido de una historia verdadera Yo se lo voy a cantar a un amigo de mi tierra Javier Orozco es un hombre conocido donde quiera Aunque lo miren calmado, es valiente y decidido No le gustan los problemas, él respeta a sus amigos Por eso yo le dedico a Javier este corrido Él radica allá en Nevada, en los Estados Unidos Se halla lejos de su tierra y no olvida a sus amigos Por eso por donde quiera ya se escucha su corrido Fue en la presa Nayarit, en donde Javier nació Él sufrió mucho en la vida y de su pueblo salió Él se marchó para el norte, su suerte pronto cambió Allá tiene buen trabajo y trabaja raramente El dinero no le pesa, se lo gasta con su gente En la presa y en Tecuala, lo estima mucho la gente Adiós pueblo de la presa y a toditos mis amigos Voy pa' Nevada señores, a los Estados Unidos Aunque me vaya muy lejos, de mi pueblo no me olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!